DROP IT Se hizo miércoles Y ahora estamos aquí En esta hermosa puerta Donde nos cerró el hermoso tipo Yo no sé que mierda Voy a pasar Ok Deja de pegarte juego Te lo pido de fano Ok Oh Sigue aún lloviendo me lleva Joder ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Y ahora qué mierdas hago por aquí? Miércoles y jueves Y viernes y todos los días ¿Cuál? Abre la puerta Bien, 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 bien Joder Por aquí me voy a quedar Porque seguro el gordito va a venir Mamá, ayúdame Un estúpido gordito Me quiere matar Un estúpido gordito me quiere matar Ayúdame Entra Ya mira Shit No Ah Mierda Miercoles y jueves Por la tarde Que tú no llegas Amiguita por favor No me vengas a joder Ay Sigues Sigues en tus días Bien Vete idiota Vete Órale Anda rosadito Ah no mames Pásate la fucking vuelta Gordito Por favor deja de reventarme las pelotas Y vete a la izquierda Ya se fue el gordito Bien, 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 bien Voy a pasar por aquí Y voy a quedar aquí Me lleva el gordito Porque siempre tengo que estar pariendo Cuál es el gordito que te digo Ahí está, ahí está Lo escucho Bueno Por lo menos no ve en oscuridad Joder, gracias, tío Ah, mierda Lo escucho, lo escucho, lo escucho Ahí viene Ok 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 Perdónen si no hablo, es que necesito escuchar al estúpido gordito, 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 gordis, no, déjate No mames, no mames, joder, vas a venir o qué Creo que se veía hasta allá el idiota gordito Oh sí, idiota Estúpido gordito No quiero ni ir para allá No quiero ni ir para allá Aquí está el baño Ay, señor ¿Sabe qué? Lo voy a meter a la sella, ¿vale? Ay, ya se me va, se me fue ¿Está bien, señor? ¿Señor? ¿Está bien? Creo que está bien Sí, creo que sí Ah, ¿puedo abrir? ¿Y por aquí? ¿Puedo pasar? Deja de pegarte, juego Por cualquier mamadita ya te mandas ahí Chillando Espero que por aquí no esté el gordito Muy bien ¿Qué dicen los documentos file? Documentos A ver La brecha espiritual Traducido del alemán Oh, Apogue se fue en alemán Bien, ahí Riesler Loner Ok Tengo noticias Apremiador relativo Es el motor Morfogénico que está desarrollado El Dr. Duhl Wernick Que amplían las teorías presentadas Durante la una Durante su breve Pero Desafortunada relación con Si no lo hubiera visto con mis propios ojos No habría podido creer lo ocurrido Pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular Y la carcinogeneración guiada Creo que el método de Wernick Abrió una brecha en el reino espiritual Que permitió la llegada de Algo del otro lado Fui testigo de la presencia de una aparición breve Pero Innegable Por favor Remite mi nota Así como una invitación Para ser testigo de nuevos Experimentos De Ajá No cabe duda De que debemos ponerle corriente En nuestros descubrimientos Incluso el Führer El Führer Ah, de Hitler En mi opinión Los éxitos de Doctor Wernick Representan Un gran Una gran oportunidad Para nuestra causa Y para el Pueblo alemán Por lo que Hay razones suficientes Para mantenerlo Alejado de cualquier tipo De programa sacrificado Recuerdos a tu familia Firma Elige Elegible Ah O sea que aquí También meten La estúpida historia Con Hitler ¿Qué tiene que ver Hitler? Ah sí Pues está en alemán Pero él no es alemán Ok Partida recogida Ok Vamos a ver Ah Sigla Sangre Sigue Bien Pero entonces Sí Ok Pero no es el que Es decir ¿Qué? Recupera la llave Para la zona Replicada Sí Ya vamos Ya voy Esta puerta Necesita una llave Bien, genial A ver Abajo Mierda Ah Después Está cerrada Espere Y está cerrada Uff Uff Será que me salvé Manche Qué intenso está esto Está intensísimo A ver Se puede abrir Se puede abrir Genial Se puede abrir Ahorita Recuerdas Recuerdas para él Inolvidable Tipo Se va a llamar Ah Le voy a poner Felipe Palabras Maritas De Felipe Jugar Hasta morir Bien ahí Bien ahí Y ahora Por aquí Batería 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 Eres mía Pila Eres mía Tu madre Eres mía No puedes Entonces vamos a recargar Eres mía Bebé Eres mía Yomi Yomi Joder Sin darme cuenta Ya tengo 10 de 10 El padrecito Me quiere ¿Se puede abrir esta? No Entonces ¿Cómo rayos puedo pasar? Ay dice Salida Quiero salir De esta maldición A ver Pues Vamos a pasar Por aquí Yo bien madreado De los dedos A mí no me importa Si yo tengo hemorragia Me vale madres Yo quiero salir De aquí Ok Yo la verdad No sé si tengo que salir Pero Tengo que saltar Ah no 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 soy pendejísimo Aquí es donde tengo que saltar De seguro Por aquí Se acaba el camino Salgo por acá Y vámonos al Verge Si Genial 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 Adiós Oye Sigue tocando piano Cantes hermoso Cantes hermoso No puedes seguir tocando piano Cantes hermoso Ey Ey Voy a hacer de cuenta Que yo no vi Eso Falta algo aquí Como una manecilla Así para que se pueda jalar Que diga Subir Ah no me digas Que tengo que romperla Me lleva Me lleva Lo que me trajo Me lleva Lo que me trajo Ok Vamos a ver Qué hay por aquí Bien Hola Amiguito Ayuda Puedo tocar el piano Yo quiero tocar el piano Joder Ah porque él si puede Y porque yo no Adivision Oh fuck Exited view Recorded December 27 1985 En Los Alamos New Mexico Clearance Sera Alpha Subject Dr. Rudolf Wernicke 1480 14800 Ah chinga The films Are real There was no alteration To the footage At all No trickery None In June of 1943 You recorded Three instances Of spontaneous Bleeding Half a dozen Test subjects Began to develop Brain tumors Yes The autopsis revealed That the tumors Were pure lead It killed them Can you explain Why the results Could not be reproduced In the United States I have my theories My homeland In those years It's impossible To understand The things we felt What we believe The overwhelming fear Extatic Regions English birds Are insufficient Ok Más que esperanza La humana Estable Of extraordinarias You're saying The experiment Needed The proximity To death What? What? Only a test Subject What the worst Of the forest Was came Oh Oh Do you believe Your test Subject Achieved something Supernatural No Do you think That they contacted Something supernatural No Supernatural Supernatural So What was it? You said Project Wallrider Was a gateway A gateway to one Oh Oh Ya Wallrider Entonces Un Un portal Ok Ok ¿Qué intenso está esto? ¿Puedo salir? No No puedo salir Me lleva No No me digas Que me tengo que ocultar De alguien No ¿No era de aquí? Ah Ah Joder ¿Qué pedo? Vamos a encontrar Ahora Wallrider La única forma Wallrider ¿Quién es Wallrider? No lo topo ¿Sabes? Si me dijeras ¿Quién chingados es? ¿Qué pedo por aquí arriba? No No Es bueno A ver Mejor vamos por acá Abajito Se ve más afrocen Espero y que no me salga nada malo A ver Ah Fuck No me voy a quedar Ceguetas Vamos a ver ¿Qué guayos dicen los documentos? Fascistas Neucrán No sé qué Llévate las manos Con frecuencia A ver ¿Qué? Bacterias Que devoran la piel Llévate las manos con frecuencia No sé si es necrótica No sé si es necrótica En serio A la masifica trabajo gubernamental, Werner habla de hemorragias espontáneas, tumores, reacciones psicomáticas en personas suficientemente trastornadas. Parece avanzar por una línea muy fina entre la ciencia y la medicina. Solo un sujeto de prueba que hubiera presenciado los suficientes horrores puede activar el motor. El motor motoforgénico. El motor, la película que están proyectando se mete en mi cabeza como una canción que no puedes dejar de canturrear. Parpadeo y veo test de Rochard que parecen enjambres de insectos y heridas quirúrgicas infectadas. Los pacientes hablan de usar el motor para conjurar al Wall Rider en el zumbido que oigo en mis huesos. Ahí está intenso, ahí está intenso, ahí está intenso. Por favor no habrá nadie. Bien. Bien, 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 bien. Me voy de aquí. Me voy de ese tormento. Me voy de ese tormento cerrado. Pusérate, me da igual. Le cargamos. Así bien sabrosón. Y esperemos... ...de que ningún raro... ...y estúpido loco... ...me vaya a seguir como es su fucking costumbre. ...y estúpido. Ah, 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 ah. Bien, la película está. Oh, sí, sabía. Te lo habías escondido. Hermosa pila. Joder. Mierda. ¿Esto no puedo pasar por aquí? Idiota, no puedo pasar por aquí. ¿Esto no puedo pasar por aquí? El señor no quiere que pase por aquí. Está bien. ¿Qué? Oh, fuck. Es un idiota. Un idiota. ¿Qué se levanta? Ok, con cuidado. No me vengas con tus cosas. De que te empiezas a caer. Hola, amiguito. Que disfruté de la puta. ¿Ustedes también son idiotas? Ok Ah, fuck No sé si tengo que pasar por acá A ver, pasemos por acá Hola, una, dos y yo Y yo, papi Y yo, papi Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ah, ¿aló? A ver, vamos a recargar por las dudas Vamos a ver por dónde puedo correr Vamos Ah Vamos a cerrar la puerta ¿A dónde hay mierda? Tengo que A ver, quedamos El idiota va a venir El idiota tiene que venir ¿Por qué? Porque sí Ey, tipo Tipo Ey, tipo 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 Tipazo Tipazote A ver ¿Cuál era? Vea la capilla ¿Cómo mierda voy a ir? ¿A dónde tengo que ir? Bueno Hasta aquí Lo voy a dejar mejor A mis jirijillos Porque la verdad Ya se me está largando Un poco El video Y para que no nos apurra tanto Mejor así lo van a dejar ¿Vale? Y denle like Si les gustó Si no pues también Suscríbanse Y denle like Comenten Y Nos vemos Para el otro Viteo